El documento establece que la ley estatutaria de la JEP está en trámite y que es el Congreso el competente para pronunciarse sobre las objeciones de Iván Duque. Lea el. Auto de la Corte Constitucional sobre objeciones presidenciales foto. Semana. El documento establece que la ley estatutaria de la JEP está en trámite y que es el Congreso el competente para pronunciarse sobre las objeciones de Iván Duque.